Hola, muy buenas a todos, soy Womper y bueno, os traigo una nueva noticia del juego de The Last of Us. Ya sabéis que ayer dije que el día 10 de diciembre en los Video Games Awards se iba a mostrar un nuevo personaje y más información con respecto a la historia. Y bueno, pues hay un pequeño teaser, solo son 10 segundos de vídeo, como adelanto para el stay, para los Video Games Awards. Y bueno, ¿qué se muestra? Pues poquita cosa. Hay un tío en el suelo y otro coge un machete y le dice que no tienen por qué hacer eso. Y bueno, parece ser que si no les da la información que quieren o algo, le van a matar. Y bueno, yo creo que va a ser ese el personaje que van a mostrar, que puede ser uno de nuestros nemesis en el juego. Y bueno, pues con muchas ganas de que lo muestren ya, os dejo el teaser en la descripción, ¿vale? Pone luego después que el tráiler de la historia se mostrará el 10 de diciembre del 2012. Vale, lo que ya dije. Al final también van a mostrar más cosas de la historia, bueno, más información y tal. Y bueno, pues muchas esperanzas puestas en este juego. Os dejo el link en la descripción. Y ya sabéis, dadle un like a la noticia si os ha gustado. Añadidle a favoritos si os ha encantado. Y suscribíos para más vida y información, ¿vale? Venga, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!